¡Suscríbete al canal! Si es un vídeo patrocinado, os dejaré el enlace en la descripción y recordad, por favor, me ayudáis muchísimo visitando el enlace de la descripción, ¿vale? Simplemente con ello me ayudáis a mí mucho y a ellos también, pero sobre todo a mí, ¿vale? Visitando el enlace que tenéis abajo, porque es un vídeo patrocinado. En fin, se ocupas, es un juego con bastante humor, somos un caballero un poco alocado y el mundo también está un poquito, pues, malito a la cabeza. Podríamos continuar la partida que teníamos, pero creo que es más conveniente empezar una, ¿vale? Vamos allá. He quitado la música, por cierto. Ahora la pongo, que es bastante metalera y bastante cañera. No conduzcas mientras juegas a hacer wupas. Bien. A mí me gustó mucho, tío. Me gustó bastante. Y dije, hostia, igual me lo paso en el canal secundario. Guarida, no tan secreta del inmortal. Esta historia comienza como muchos otros juegos de este género, en una oscura y oscura y oscura, por supuesto, solo para un efecto dramático. Además de este drama, vemos el protagonista principal ocupado con las actividades de malas. Esto es usado como un recorrido de comienzo, pero también para establecer el carácter. Todo un poquito alto, eh, perdón. Y si de alguna manera debería de hacerlo, me parece que el dragón, perdón, perdón. ¿Por qué, Verne, no me gustó un snack? Segundo, te necesitas un ejercicio. Perdón, pero si me agarras, te vas a comer eso, también. Continúo. Perdón, pero si me agarras, te vas a comer eso, también. Este es no es él. Este es solo un maldito maldito. ¿Quién va a ser usado más tarde en el juego? No, decirle bien a él para siempre. Finalmente vemos nuestro héroe actual. Pero es demasiado tranquilo. Algo necesita romper esta tranquilidad. Es la cinemática lo que está alto, creo. Está alto el juego en general. Vamos a ver la música un poco aquí. Música de escenas. Voy a ponerlo en 35. Ambiente 35. Efectos 35. Y volumen general voy a poner también en 35. Vale, yo creo que ahora está bien. Me flipa, tío. Porque es así como un Soulsborne. Pero con muchísimo humor. Recoger cráneo roncador. Roncador. Every hero has a sidekick that, for no apparent reason, has a superpower that will aid the hero in solving critical puzzles. We picked Lucy for this mission. Lucy, what the fuck? Will her backstory and how she ended up at this convenient location be explained? Probably not. Jeje. Our hero picked her up and continued with his quest. Vale, vámonos. Activar a Lucy, a ver. What? ¿Por qué se pone todo rosa? ¿Qué significa eso? Ah, te va dando pistas. Vale. What? ¿Pero que lo ha activado en la distancia? Eh... Toma, gnomo de jardín. Los gnomo son tu principal puente de proteínas. Pulsa Q para consumir uno. Vale, supongo que esto me cura, ¿no? Que no hace sentido. Vale, puedo sacar la espada, ¿no? Ah, no tengo espada. No puedo. Toma, tonto. Ah, espérate un momento, que puedo jugar con mando, ¿no? A ver. Vale, mucho más cómodo con el mando. ¡Hostias! ¿Y eso? Abrir el cofre. Mi espadita. Vámonos. Qué jodas absurdo, tío. Tu primera arma ha conseguido. Vale. Ahí va. ¿Cómo? Espérate un momento, ¿cómo? ¿Ataco? Vale. Pero... ¿Solo puedo hacer ese golpe? ¿Me puedo defender de algún modo? Ah, bloqueado. Vale. ¿Y puedo marcar a la peña? No... No he probado a marcar a nadie, eh. LB para bloquear. ¿Puedo marcar? Habría estado bien poder marcar a la peña, ¿no? Vale. ¿Puedo abrir las puertas? No. Serwupas. Un análisis crítico. ¿Cómo escapar de una mazmorra en diez sencillos pasos? Hay algo más, eh. Cien cosas que querría saber sobre los orcos. Pero, ¿por qué esos son invisibles? Están como en stealth, ¿no? ¿Puedo pillar así a Lucy? Ah, mira. Esto es por romperlo, ¿no? ¡Cuño! Fragmento de ámbar. ¿Qué es esto? Se puede usar para comprar armas rápidas. Vale. ¿Cómo recoge este tío? Ahí. Creo que subías... Sí, subías el nivel. Tienes una barrita de experiencia arriba. Estoy al nivel uno. Eh... Creo que tuve la primera vez de acción ahí completa. Porque eso es una broma de programador, ¿no? Explotar vela. Explotar vela. What the fuck. Está el culo de una orca, ¿no? Está el culo de una orca, ¿no? Está el culo de una orca, ¿no? ¿Cómo es que algunos orcos... ...tengan problemas conectar a su wifi, por ejemplo? No. No. No es suficiente suficiente. Vea un vistazo a esta gran plaza de presión. Mmm. Interesante. Hay el modo de abrir la puerta. Pues aquí, ¿no? Sí. Es una pena, eh. La orca está bastante bien. Vamos. la introducción vamos a continuar no entiendo porque hago un rol de fuego te lo prometo eh esquí para derribar vale esquí para derribar esquí para derribar vale 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 los enemigos que bloqueen ruedo y les facilito no voy a comer uno cuantos puedo acumular hay fragmentos medaldas comprar armas a distancia vale hay fragmentos de todos los tipos joder jugué este juego hace 6 meses y ya no me acuerdo de nada facilito no y abajo se está cargando como una especie de poder lo veis este tonto porque está como hacker orco aaa es por eso un queso rueda de queso has encontrado un queso secreto me mando un logro por la cara que coño sombrero de hélice he conseguido no te puedo creer que vamos a utilizar un sombrero de hélice no puede ser wow reduce el daño por caídas oh vale es que no hemos visto el inventario todavía espera un momento que tenemos aquí equipado adquieres la ligereza de una pluma y reduce el daño por caídas un 50% ah que lo tiene mi personaje equipado de verdad me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta muchísimo vale por donde coño es como abrimos esto ahora te paso para salir de la mazmorra vale ehhh ah mira aquí no había visto la palanca perdon turutu ah que me quedo sin ah vale tienes una serie de roles aca que te aparecen aquí vale y como cruzo esto no entiendo como cruzo eso Tiraré a la palanca Ah, vale, a distancia Ok Lo activo, ok Mantén pulsado el ET y triángulo Para realizar un salto largo No Ah, vale Se levanta de guantazo Multiplica por cuatro el día normal Voy a aguantar soledad, ¿no? Saquearle Dos logros, cleptómano, arriba y abajo Voy a saquear a toda la peña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Y se ríe ¿Queda alguien para saquear? ¿Qué pone ahí? Remember to keep the prison locked Vale, vámonos Quieto Vale Aquí hay una puerta Pero no se puede hacer nada aquí Se tarda bastante subir de nivel, ¿eh? Me habría gustado más que tumbarles rodando Hacer algún tipo de parri o algo así, ¿no? Una antorcha Me flipa la presentación de los objetos de los cofres, ¿sabes? Estrellita conseguido Esto es un bastón de fuego A ver A ver Mantén pulsa leve para apuntar Ah, es aquí ¿Cómo? ¿Por qué tose? ¿Por qué tose, tío? No sé Yo este juego no entiendo No, no, no No quiero entender Vale ¿Qué ha sido eso? Ahora que hemos llegado al final del nivel de tutorial El jugador está listo para el juego actual Pero aquí también está la sección de caja mandatoria Toda la caja mandatoria Toda la caja de caja de caja Con el puzzle de caja de caja Just como esperado Qué grande, tío Mira aquí Ah, ¿se pone en rojo? Bloqueo de culo ponía Aquí hay algo, ¿eh? Un queso Has encontrado un queso secreto Uh Me encanta que haya secretitos y coleccionables secretos Eso me flipa Vale Vale, yo supongo que esa cosa me mata, ¿no? Bloqueo de culo Se ha caído Hostia, lo malo de caerse es que me pierdo el loot, ¿no? Hostia, se queda ahí el loot, tú Vale, perfecto Y estos gilipolles se han muerto con la trampa Level up Elijo una habilidad para mejorar el sirwupas Poder de ataque, velocidad de movimiento y de ataque 0% de oro Regreso la cantidad de daño Servida de fuerza ¿Solo 5%? ¿Qué pasa, crack? Porque hace como un mono Ataque y hupas ¿Cómo hago eso? Espera, ¿puedo guardarlo? ¿Puedo guardarlo por un boss o algo así? Hostias Fin ¿Has conseguido 0 de 800 puntos? ¿Cómo que 0 de 800 puntos? A ver, es el fin del tutorial, eh ¿0 de 800? No podemos permitirnos una animación de natación para hacer wupas Hombre, tampoco tendría sentido teniendo esa armadura, ¿no? Eh, un queso ahí Me he cargado a la chiquilla, tío Me encanta el personaje, tío ¿Por qué llevo una chistera? Vale, B para esquivar Ok Le he acabado de... Ya está Casi que me lo he pasado ya Eso se puede... Vale No sé muy bien qué habilidades se pueden bloquear y cuáles no, ¿sabes? No tengo dodge Me muero ¿Pero puedo pegarle yo? Vale Joder, el combate es muy complicado, eh Es que no sé cuál Qué habilidades puedo bloquear y cuáles puedo dodgear Es el fantasma de la chiquilla, ¿no? Melisandre La verdad es que no tengo ni idea A hacer wupas a tu servicio Lo más jocoso Yo no, yo te paso para aquí ¿Qué? 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 Vale Llevate mi masa contigo Vale, ok Quiebra columna A ver A ver Ah, vale X Ataque potente Vale Vale, consigue bacon, huevos, una taza de gas ¿De qué? Realiza un ritual para resucitarla, ¿no? Oye, ¿puedo tener de estos infinitos? Los gnomos estos Coño ¡Ah, mire, un huevo! Vale Este buen arma está increíble, eh La aldea Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alimento de intimidad Vale Qué rico No sé si me hace falta más Estoy matando por matar, eh Un psicópata ¿Y a vosotros os puedo matar? No, a vosotros no ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué? Hostia, da un poquito de tirones aquí, ¿verdad? ¡Gatito! Te voy a coger gato Vale, voy con un gatito Vale, de esto creo que me acuerdo Había que echarlo en algún sitio, al gato Tenías que echarlo en algún sitio, creo, eh Blacksmith, el herrero Hostia, no me acuerdo, eh Soltar Introducir Esto me costó a mí encontrar esto un montón Aumenta el tono un 50% de transforma de enemigos al azar y en gatos al impactar ¿What? A ver Por favor Me he equivocado Eh ¿Dónde estaba eso? Bacon Un ras de queso ¿Pero dónde está? ¡Ah, aquí! ¡Ah, consumir! No quería consumirlo Me he equivocado Quería salir del menú Una taza de gatuchino Bueno, pues ya la tengo, ¿no? Ah, la he perdido, sin más, ¿no? A ver Dame otra Dame otra Vale, ok Tenéis un ritual de resurrección profano en el sótano de la posada Jelly Barrel Vale, eso es aquí Lo primero fue el huevo o la gallina Una de las dos Bien Se ha resuelto el misterio El sótano estaba por aquí abajo, ¿no? Esto no llega a serlo yo la última vez que jugué Tardé un montón en conseguir el gatuchino ese Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Va la cena? ¿Onda? ¿Aquí? Ritual profano Esta misma Oh, me la marca Ah Bueno, se quejará hasta viva, por lo menos Por supuesto que sí El inmortal Es el malo, ¿no? No tiene sentido nada de lo que me está ocurriendo A long time ago The immortal came to this land He introduced himself as a humble and kind wizard That spoiled the people with gifts and luxurious artifacts Which they naively accepted Oui Pardon He eventually became acquainted with the highest royalties in the capital city Earning him more trust and access to all of the land's resources free of charge Big mistake Big mistake One morning, the citizens were awoken by the immortal's enchanting voice with the city shaking uncontrollably Not only did he split the capital city But he also divided the land into three parts Making it impossible for the people to reach him Fortunately for us He is a villain of good conduct And forged the villain-beating artifact The only weapon powerful enough to defeat him The whereabouts of this weapon is, of course, unknown Melisande realized she could not take on the quest to defeat the immortal in her current state And asked our hero to take her place instead She realized our hero maybe could be useful after all By talking to Richard Morningwood, the Ticketmaster He is located just outside town at his extraordinary carnival site She added But your weapon looks terrible Did you get that out of a cereal box? Vale, si, venga, va Melisande will remain here Ya se queda aquí y nosotros tenemos que ir a por el inmortal Ya puedes comprarle un arma mejor al herrero A ver ¿Será un juego de mundo abierto? Toma En este juego hay un lanzallamas ¿Qué? Vale, a ver ¿Por dónde se entra, coño? Ah, perdón Hostia, los ojos ¿Qué le pasa? Eh... No, gracias Mierda ¿Qué he hecho? Espadita canija 14 años cuerpo-cuerpo con 50 amarillas Destroza cráneo Sube al nivel 4 Sube al nivel 4 Eh... Pues me llevo esto, ¿no? ¿Por qué tiene un gorro de repente? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rotina Ay, Dios mío Consigue un mapa del mundo Y viaja hasta el lugar del carnaval Las afueras de la ciudad Vale Mapita Perfecto Estoy yendo rápido, eh Estoy un poquito rush A ver un poquito más de... Del juego Qué absurdo es este juego, tío Me encanta Ojo ¿Dónde estoy? Hostia, mete unos lagasos bastante guapos el juego Hostia, es grande esto, eh Cofrecito Caramelo ilícito, acumulando un tipo de daño durante todo el periodo de tiempo Vale Se están quemando, ¿no? Vale Claro, es que el tío le ha pegado una hostia al barril explosivo No es el tío más listo de su clase, ¿sabes? No es el pibardo más listo ¿Y eso qué es? ¿Eso es una mazmorra o algo? No me digas No, 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 no No, thank you No, thank you No 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 me gustan esos puzzles No Es un... Es una especie de mundo abierto ¿Qué es esto? Hostia, pero... Madre mía ¿Qué es esa iluminación? Uy, mi madre ¿Esto qué es? Abierto Entrar en... Pimp My Protagonist Esto es un guiñito a Pimp My Ride, ¿no? A tonto de novato orco Traje de sumisión Unicornio Bava de pulpo Este juego no tiene sentido, tío ¿Qué es esto? Muerdragón Me da un logro ahora a besarse Bueno, entonces a los enemigos con el... A ver Pero aquí hay otro, ¿eh? ¿Y ese sitio qué es? Lugar del carnaval Ah ¿Y esto qué es? Vale, 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 vale Perfecto Raceros a los los sospechosos usando a Lucy Encuentra en... No sé qué Tres mil Los enemigos arriba en el radar Me recuerda bastante a Skyrim, tío Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Por allí Me faltan enemigos aquí en el mundo, ¿eh? Ya me jodería correr con esta... Con esta armadura, ¿eh? Tiene que ser durísimo ¿Será aquí? Wow Recoger ¿Todavía no he encontrado el sitio? ¿Pero cuán grande es esto? ¿No hay mapa? Ah, sí, mapa Coño La diosa Ruinas antiguas A ver, es un poco pocho el mapa De mover, quiero decir Ruinas doradas Prueba de fuerza ¿Qué cojones es este mapa, tío? ¿Qué cojones es este mapa? ¿Quién me lo explica? ¿Y este sitio? ¿Y esto? Puerta misteriosa Voy a entrar aquí Colección única de barriles Orcos destrozada Han arruinado nuestra economía Orcos autotipos Me hemos reformado Que un caballero De armadura negra Anda suelto Y que está destrozando Su preciosa colección de barriles Este juego es increíble Vale ¿What? Caperucita roja Con un lanzallamas Por supuesto Acabaré con ellos yo Soy un piruco Me ha dado un puto lanzallamas Mantén pulsar EP Vale No tiene sentido Se ha quedado como Como bugueada ¿No? El cadáver Yo este juego Te lo juro No entiendo nada Me estoy quemando yo Ah, no Es que tengo el ataque Wupas ese No ha hecho nada ¿No? El ataque ese A tu puta casa Coño ¿Qué tengo que hacer? Elimino las guaridas De los lobos Ah, vale Tengo que eliminar Las guaridas de los lobos Vale, vale, vale Pero esto es una misión secundaria Tiene toda la pinta De ser una misión secundaria Bueno, mis panitas Esto es ser Wupas ¿Vale? Es un juego absurdo Un juego ridículo Un juego que no se toma en serio a sí mismo Pero que a la vez es muy divertido Y puede que depara bastantes horas De contenido No lo sé En fin, espero que os haya gustado ¿Vale? Si es así, dejad un like Y recuerda visitar el enlace en la descripción Que es un vídeo patrocinado Y me ayudáis un montonazo También tenéis el canal secundario Y poquito más ¿Vale? Venga chicos Un abrazo Chao ¡Vale! 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 ¡Vale!